Se trata del Haas, quien presentó precisamente este Haas bajo la manga que va a ser su moderno bólido. Es el VF-24, el equipo de Haas, una evolución de las mezclas tradicionales entre negro, blanco y rojo. El primer año en el que la organización Haas no tenga la dirección de Gunter Steiner y bueno, tiene nuevas direcciones este equipo. Bueno, sabemos nosotros de alguna manera que esta escudería, obviamente, de la Fórmula 1, pues será de alguna manera importante en este año. Nico Huckenberg y Kevin Magnussen son los pilotos que van a lucir este bólido. Ellos saben que tienen un gran par de pilotos, hablamos de Haas, su experiencia volverá a resultar invaluable a medida que se desarrolle el año. Y nosotros también estaremos pendientes, obviamente, más allá de los colores y de este nuevo diseño, también se está trabajando para tratar de igualar un poco, bueno, todas las escuderías. A la maquinaria que tiene Red Bull, que fue el mejor auto el año anterior. Y en próximos días veremos, obviamente, también este vehículo. Cómo se presenta, ¿no? Se presenta, ¿no? Claro. Mega Deportes, pasión deportiva.